El cine acompaña su época y en el 73 denuncia, habla de los sueños y también secuencia pesadillas. El 25 de mayo de 1973, el pueblo festeja desde la madrugada la Asunción de Héctor Campo. Un día antes estrena en los cines Juan Moreira, la historia de un gaucho que sufre el destino del marginal y es víctima de un poder político que primero lo utiliza y luego lo descarta. La protagonista Rodolfo Bebán y la dirige Leonardo Fabio, que dos años después va a estrenar la taquillera Nazareno Cruz y el Lobo. Es también continuidad de las viejas vocaciones nacionales, de la guerra patria, es natural. Unos años antes de entrevistar a Perón, en Puerta de Hierro. Durante la dictadura de Juan Carlos Hongaría, Fernando Pino Solanas y Octavio Getino realizan La Hora de los Hornos. Bueno, parece que esta gente del gobierno actual, como le estaba diciendo, es gente que tiene todas las intenciones de poner orden en las cosas. Es un documental emblemático que expone, desde la mirada de estos jóvenes directores, la realidad latinoamericana en los 60. El hombre de un país dependiente será siempre para las naciones dominantes un hombre segregado, un hombre subdesarrollado, un subhombre. Se filma en la clandestinidad y luego se proyecta de la misma manera. De todos modos, en 1968 recibe premios en Europa. Hay que esperar hasta 1973 para que se pueda estrenar en Argentina. En 1972, Solanas comienza a rodar su primera película de ficción, Los Hijos de Fierro. A través de un paralelismo con la historia del Martín Fierro, construye un relato sobre la resistencia peronista. En pleno rodaje, la AAA asesina a uno de sus actores protagónicos. Es Julio Troxler. El mismo que en 1956 se salva de los fusilamientos de José León Suárez. La historia que contó el escritor y periodista Rodolfo Walsh en Operación Masacre. Pero tal vez la película que acompaña a su época, como ninguna otra, es La Patagonia rebelde. Se filma en 1973, cuando todo es esperanza, y Perón le da el visto bueno para que se proyecta en 1974. Pero después de su muerte, el film corre el mismo destino que tantos otros productos culturales. La prohibición. Es solo un anticipo de la Argentina que se viene. El recuerdo de vuestra actuación en la Patagonia perdurará en la memoria de sus habitantes como enseñanza de lo que son capaces los hombres inspirados en el cumplimiento del deber y en la grandeza de la patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!